Me conoces súper súper bien, tú me viste y te subiste al tren, todo vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven, de enamorados somos dos, mami te lo digo, tú eres mi abrigo cuando vas... Bienvenidos mis manas y manos, Dios les bendiga grandemente y ustedes dirán por qué este blog está empezando de una manera diferente, bueno antes de continuar con la continuación valga la redundancia del blog anterior que vieron, pues yo quería hacerle un pequeñito recorrido, mostrarle algunas cositas del hotel donde nos estábamos quedando. El hotel donde nos estábamos quedando era el Hotel Platino, yo sé que algunos pues ya lo conocieron con verle la parte de afuera porque es un hotel que tiene muchos años y que muchos conocen en la ciudad de Santiago o bueno creo que en todo el país conocen de este hotel en la ciudad de Santiago. Y como sé que me ven personas de otros países y que les gustaría venir a conocer nuestros pueblos pues les recomiendo este hotel, pero no solo los que vienen de otros países también si usted vive en otros pueblos y quieren venir a Santiago pues ya saben dónde quedarse. Esta habitación que le estoy mostrando en este momento es la suite presidencial, me encanta que tiene el piso de madera, este hotel completo está decorado en un estilo como colonial, así como todo bien antiguo, pero sin dejar de tener algunas cosas modernas. Como les voy a mostrar ahora que van a ver el baño que tiene una cabina, el baño se ve muy moderno, muy bonito, hay habitaciones así como esta, como una suite presidencial, hay habitaciones como ya un poco más pequeña que esta y otras que son un poquito más sencilla que también donde yo me estaba quedando sin dejar de ser una habitación cómoda. Lo más importante para resaltarles de este hotel es que al principio yo no me había dado cuenta porque mientras le voy hablando le voy a ir dejando imágenes para que vean. Yo no me había dado cuenta porque como yo no sé andar en Santiago, pero después yo cada vez que Kino y yo íbamos para un sitio, yo le decía, pero ahí es que está el hotel. Me decía, sí, ma, ahí es que esté el hotel, es decir, ese hotel está ubicado en una parte céntrica de Santiago, está ubicado en el mismo centro de Santiago, está, si ustedes quieren ir a Santiago para conocer el monumento, está ahí cerquita del monumento, queda frente a frente a la avenida Estrella Sadalá, no, queda en la avenida Estrella Sadalá, frente a la Universidad Católica Madre Maestra en la Poca Maima y queda bien cerquitica de la Universidad de Santiago Utesa. Aparte de eso, ellos tienen un restaurante, es un restaurante pequeñito porque es un restaurante para los huéspedes, pero ahí al lado, al lado, al ladito, yo fui a un lugar a comer, que ustedes lo van a ver en los blogs, riquísimo. No me recuerdo cómo se llama ese lugar, se los voy a dejar por aquí escrito, buenísima la comida, a mí me encantó este hotel y se los súper recomiendo, los precios súper buenos. Aquí y en la cajita de información les voy a dejar su página web, su número de teléfono y también donde ustedes pueden reservar su correo electrónico para si ustedes quieren reservar. Todas esas informaciones las voy a estar dejando aquí en el, en la descripción. Ah, algo que también tengo que decirle, miren, ese hotel tiene casino, por si ustedes son de esas personas que le gustan el casino y quieren diversirse. Tiene como alante una plaza comercial donde hay un lugar para los que les gusten tomarse su copita de vino, como un bar lounge, así. Y aparte también hay salón de belleza, todo eso está en la placita de alante, que es en el mismo hotel. Ah, el lugar se llama Square On, Square On es el lugar de comida que está al lado, que a mí me encantó la comida, una comida súper rica y barata. Bueno, eso ustedes lo van a ver en un video más adelante. Súper feliz de haber pasado mis días en este hotel. Así que ahora sí, continuemos con el vlog de hoy. Súper feliz de haber pasado mis días en este hotel. Estaba grabándole, ustedes saben, para el otro canal, pero ahora vamos para arriba a ver más decoraciones. Venga, nos fuimos. Uy, ustedes saben que esto me pone nerviosa cada vez que yo me voy a subir en estas escaleras. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver más decoraciones. Gracias, chiquita. ¿Para acá? ¿Para dónde, mano? No, porque aquí no sé. Ah. Ay, qué lindo están esos jacientos. Y esas mesitas. Yo le voy a decir una cosa. Lo que se ande buscando, si no lo encontró en el encanto. Porque, ay, mi madre, aquí sí hay muebles, decoraciones. No se los grabe porque este es para el otro canal. Pero, y miren ahora, miren. Miren, todo esto para allá es flores. Miren. Todo esto para acá. Flores. Este es el momento donde nos ponemos en oración. Ustedes y yo y Kino. Este es el momento donde Kino. Kino, miren qué linda es esa goma. Sí, pero ponele planta ahí. Sí. Aquí hay mucha suculenta. Miren, yo vi. Yo vi un. Ay. Yo vi una idea. Allá abajo con esto. Ay. Y parecen reales. Porque hay algunos que tienen muy artísticos. Mira cómo se ve eso. Esos parecen reales. Eso, eso. Son cálculos. Son cálculos. Esa roca, la que tú la ves aquí. Algunas que son raras. Se parecen. Sí. Sí. Y ellos son muy expertos en ese tipo de tiendas. Ajá. En la tienda que nosotros fuimos, Kino. Había muchas flores de las que hay aquí. Es decir, arreglos hechos. Miren esas. Qué linda. Qué bella. 125. No me veía así. Sí. Voy a llevar estas todas. Mira esas. Esa es tan, tan bonita. Ay, me gusta esa idea de la, de la flor en la goma. Miren qué linda aquí. Próximamente, ¿qué es lo que se llama? Sí. Sí. Chicas, estamos. Ya estamos en el restaurante de comida china. Estamos esperando a Johanny, que lo invitamos a almorzar. Ya son las dos de la tarde. Miren acá. Ey, estamos por aquí, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, preparándolo bien. Ay, déjenme decirle que me he sentido muy bien. Eh, como les dije, estoy hasta pensando venir a vivir para acá. Ay, me gusta porque hay muchos sitios para ir y todo eso. Es sustociado que ustedes no tienen madre. Que ustedes no lo pueden creer. Miren, es sustociado mucho y todo esto. Estoy viendo video en lo que Johanny llega, porque nosotros estábamos cerquitica, cerquitica de aquí. Entonces, por eso nosotros llegamos adelante. Así conecto. Eh, chicas, ya estamos esperando el almuerzo. Ya llegó Johanny, mírela ahí. ¿Cómo están? Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Miren el piojito. Ay, mírala, mi amor. Ay, ella saluda. Hola, chicas. Les digo yo, cuando tú estabas hablando ahorita, le digo, ya te sanaste y me hace. Que sí. Está la isla no fácil. Y aquí estamos. Aquí estamos. Está la isla no fácil. No le enfoque para allá, porque yo no sé si lo puedo enfocar. No, no, pero yo soy familiar. Si usted quiere tener mucha vista en ese video, mi amigo. Ahí sí. Salude a las muchachas. Hola, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Espero que algún día ustedes puedan compartir con nosotros también. Amé, así va a ser. Vamos a ir a ver. Sí, sí, sí. Tú sabes que cuando ellas... Eh, chicas. Eh, no hemos parado en una plaza. Porque vamos a comprar... Eh, con la llave, papá. Vamos a comprar... Un heladito. Es para yo dejar esto, mi amor. Sí, tú lo dejas, ¿eh? Oye... Dije, para que yo te freque, ese hombre me ha apoyado, el mío. Eh, nos paramos en esta plaza, porque yo quiero un heladito bombo. Y vamos a comprarlo aquí. Aquí no me fue a buscar la mascarilla, porque se me... Se me quedó en el carro. Hay mucha gente. Hay mucha gente. No, ya se fueron, pero había mucha. Y yo no me quería acercar. ¿Tú no quieres nada, papi? Yo no te voy a dar el mío. Sí, te voy a dar el mío. Dulce de leche. Déjenme ver. Chicas, ya llegamos al hotel. Nos vamos a dar un rico baño. Nos vamos a cambiar. Vamos a descansar un poquito. Y como a las cinco, vamos a salir... A donde mi cuñada, la hermana de Quino. Que yo nunca la he visitado. Siempre que vengo aquí, andamos rápido. Y... Y vamos a ir allá. Eh... Tuvimos que parquearnos para acá abajo. Amor. No hay que sacar nada de aquí. Espérense, chiquita. Dale a abrir, papi. A ver qué hay aquí. ¿Qué hay en esa funda del encanto, amor? La florecita, ¿verdad? Ah, está bien. Quedó abierta, papi. Ahí está. Miren, en ese lado, el hotel... En este lado, todo eso era un jardín hermoso. Pero, ellos están haciendo unas remodelaciones. Todo eso son paneles solares. Y le están haciendo toda esa remodelación, que va a ser un área bien bonita. Entonces, por eso el jardín está así. Y todo eso está en construcción. Eh... Vámonos ahora. Este es el hotel. Vámonos ahora a la habitación. A descansar un chin. Quiero echarme un poco de agua. Quitarme esta ropa. Ponerme cómoda. Chicas, les cuento que ya son... Eh... Venme cerrar esto. Quédense ahí. No se muevan. Ya son las seis. De la tarde. Nos dimos un rico baño. Cuando llegamos. Eh... Ay, en el huesito de la conventura. Me di. Eh... ¿Está pelin con el huesito de la conventura? ¿Ahí te vas a pegar? Sí. A ver. Ahí ya. No, pelin. Toma, papá. Toma. Eh... Les decía que llegamos. Me comí un heladito. Nos dimos un rico baño. Nos acostamos. Y yo dormí. Ay, qué rico dormí. Y Kino... Y yo me leí, muchacha. Kino, ¿por qué tú no te acuestas de tarde? No, me despierto rojo. La cabeza me da vuelta. Dije. Y yo, papá, dormí. Dicen, yo traté porque yo me despierto rojo. La cabeza me da vuelta. Y yo, ¿cómo así? Si yo sé que voy a dormir ya para amanecer otro día. Pero si yo sé que me tengo que despertar. Eso me pone nerviosa. Ay, yo si no le paro. Yo me tiré ahí, mi amor. Eso. Me levanté porque no sentía a él arreglando, cambiándose. Vamos para casa de mi cuñada. Ahora. Yo no sé si a ella le pueda grabar. Yo puedo a ella, papá. Vamos para allá. Ella vive para el Yaque. El río Yaque del Norte. Papi, ¿cómo que se llama cuando ella vive? Para los guandules del Alto del Yaque. Para los guandules del Alto del Yaque. Allá vamos. Él se fue adelante porque cuando nosotros llegamos ahorita, este parqueo estaba full. Hasta allá adelante. Mucho carro, mucho carro. Y tuvimos que ir a parquearnos, miren. Allá abajo. Allá. Tuvimos que parquearnos. Ustedes no saben. Que me dice Joanny, di que. Mica, déjate ese pelo así, rizado. Que se ve bien. Y yo, ay no. Me dice ella. Esa mentira que tú te des vieja. Bueno, cuando te haces el moñito. Digo yo, sí, cuando me hago el moñito. Porque yo siempre no lo voy a tener suelto. Ay no. Ya que no vine ahí. Pues sí, les decía. Cuando ellos están así, rizos. A mí me gustan un poco. Pero cuando uno se hace un moño, uno se ve viejo. Yo. Ustedes lo ven así. Que tienen un poco de riz y todo eso. Pero según se va saliendo de rizado. Este pelito se encoca. Miren que yo tengo mucho de rizado. Y ellos se rizan un poco. No fuimos manas. Ya está cayendo la noche. Vamos camino. Ay mira, ahí está Jochimueble papi. Míralo ahí. Ya vamos caminando las cuñes. Tenemos que cruzar ese puente, ¿verdad? Vete al paso para que no nos pase lo de la vez papi. Yo tengo que ponerlo por aquí. ¿Eh? Por aquí. Para poder irme por arriba del puente. No amor. No, mira. Lo que pasa es que yo puse otra dirección. Pero no hay puente. Tú sabes, puente está aquí. Ve la cabecera del puente. Mira el puente ahí. No, era ahí. Era ahí mismo. Pero esa gato para él no se sabe. Yo tengo que dar la vuelta aquí. Ahí vemos. Para coger el puente. Ve la cabecera del puente. Kino, pero tú no ves que te des. Lo mismo que nos pasó la otra vez. Tú tenías. Ya ves, pero ¿qué se puede? Ah, era aquí. Ve que salía aquí abajo. Es que tú tenías que cruzar el puente. Para coger aquella vía. Déjenme decirle, mi amor, que aquí, aquí, eh, eh, Puerto, eh, ay, Dios mío. ¿A dónde? Ay, mi madre. ¿Ya vio, mami? Vete, si ame, Kino. La mujer con falda. Vamos a ver, señorita. En esta se pone. Miren qué bella esa catedral. ¡Guau! Qué hermoso, Kino. ¿Y eso qué está allí? ¿Qué? ¿Un restaurante? Ay, qué lindo. Qué lindo. Mira, ahí está, hacía novedades. Esa, esa tienda hay una ya. Papi, tú tienes que traerme mañana aquí. Qué bella esa catedral. Y ese parque está muy bonito. Allá al fondo, donde ustedes ven esa lucecita, hay como un restaurante. Y ahí, en Hacia Novedades, de esa tienda, ay, mire qué bella la catedral. Mire, qué hermosa. Qué hermosa. Bueno, hay un Hacia Novedades en Santo Domingo. Poco a poco, yo creo que nosotros vamos prendiendo, Mara. Aquí. Haciendo el elemento a la derecha para acceder a la rampa en dirección a Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. En Santo Domingo, ¿qué hay uno? Ajá. Pues nosotros vinimos uno aquí, fue aquí mismo, a Santiago. ¿A dónde? Aquí en Santiago, hacia Novedades. No, nosotros no. Claro que sí. Nosotros, ¿cuándo, dónde, en qué lugar? Para allá, traba. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ah, pues fue aquí. Ya me instruyaste la mente. No, fue. ¿De dónde es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, que ha robado un poco de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿De dónde es él? Dime, papi, ¿en qué lugar se enamoró de ti? Dime, de arroyo de toro. Un campesino, viejo. La luz. Ay, me dio frío, me dio frío. Papi, bajé el aire, me dio frío. Miren, chicas, ya estamos en el yaque de Santiago. Es decir, todo esto para acá le llaman así, ¿verdad? Alto del yaque. Alto del yaque. ¿Por qué le llaman alto del yaque? Esto hay que arriba allá, el río yaque. Ajá. Entonces, esto es un alto. El alto del yaque. ¿De por qué se cruza el yaque? Sí, ya estoy alto para acá arriba. Ok. Ya llegamos y como a él no le gusta, él siempre me lo discute si se perdió. Mírenlo ahí, se perdió. No, no. A él no le gusta que yo no diga que él se perdió. Yo lo pedí, estaba extraviado. Se dio tremenda perdida, muchacha, tremenda perdida. Y él coge un pique, cuando él se pierde, yo le digo, ¿te perdiste? Tú estás perdido. Ay, qué pique él coge, pero mucho pique, mana. Pero sí estaba perdido. Pero ya llegamos a la casa de él. No, no le guste. Yo le digo, llámala, llámala. Chica, ya llegamos. Ay, ustedes están jocuras. Ya llegamos de mi cuñi. Porque ustedes están jocuras. Ilumínense. Ya se iluminó la cámara. Sí, sí. Ella está poniendo un cafecito aquí, ¿no? Miren, chica, me gusta cómo mi cuñada tiene eso. Ahí ustedes ven el arco, miren. Con florecitas, miren. Miren qué lindo. Miren, déjenme mostrarse ahora mejor que prendí el alu. Miren qué lindo se ve. Una idea que ustedes pueden usar para ponerla en su casa. Miren qué lindo se ve el arco con esas maticas ahí. Miren. Ay, no, pero se lo aclaré mucho. No era eso que yo iba a hacer. Era acercarla. Ahí, mírenlo ahí. Para que ustedes vean qué bonito está. Mana, ¿fiste tú que le pusiste eso en el gabinete? Esa frutica. Chica, miren. Salí para grabarle eso. Ay, cuántas se acuerdan. Antes a mí me gustaba ver eso. Y esas no están, esas echan, esas echan unas flores y un cigarrillo. Yo me lo fumaba. No prendí, ¿no? Dicen de muchacha. Cuando yo era muchacha, yo agarraba esos turullitos de esa mata. Yo no sé si es esa. Miren qué lindo ese empalizaje. Mira, pero la cuñi tiene mamata aquí, Kino. Mira esa aquí, ¿no? Ay, esa te va a poner bonita. Pero, sí, María. Esa tú tienes que cambiarla de tarros ya. ¿La grande? Sí. Sí. Eso sí que eso se te pone, que no te cabe ahí. Sí, yo tenía una aquí, en la sábana, y eso me dio a mí. Ah, sí, mira, esa es la mata, que echa las flores rojas y los turullitos, los cigarrillos. Ah, pero tiene un patiocito para aquel lado. Chicas, ya salimos de donde mi cuñada. No le grabé mucho a él. Porque estábamos hablando, ustedes saben, de la familia. Bueno, no hablando más de la familia, sino cosas de familia y todas esas cosas. Ya nos vamos, son las 8 y 51. Y nosotros queríamos entrar a la sirena, pero no vamos a poder. Papi, ajá, te iba a decir que había un mollito ahí. Vamos a entrar al... ¿Cómo que se llama, papi? Al supermercado La Fuente. Chicas, llegamos al supermercado La Fuente. Ahora ese es un nuevo puesto para ustedes. Quédate ahí, pa. Déjame agarrarla, porque si acaso hay una brisa y se la llevo. Miren, chicas, yo, nosotros íbamos a ir a comer en el área del Monumento. Pero, ustedes saben, yo estoy teniendo problemas con mi estómago. Y tengo una, ¿cómo es que se dice? Digestión lenta. Y como nosotros comimos como a las 2 de la tarde. Ni aquí no tiene hambre, ni yo, ni aquí nuestra cuñada. Nuestra, ustedes también. Y nos preparó un jugo tan rico. Yo nunca había bebido un jugo de fresa con cereza ligado y leche. ¡Ay, qué rico! Con quesito. Cereza, fresa, ella, mami. Cereza. Qué rico ese jugo. Entonces, nosotros no vamos a ir para allá a comer, porque no tenemos hambre. Vamos a comprar aquí. Vamos a comprar un jugo para llevárnoslo. Y vamos a comprar un jugo y una picadera para llevárnoslo, por si no da hambre y tal. Nada más. Dejé aquí, aquí abajo. Vi que tenían un segundo nivel de hogar. Y dije, ay, vamos a pendenciar. ¡Ay, sí! Tienen un segundo nivel. ¡Ay, miren qué bonita! Miren, ¿cómo están? ¡Ah, 900! ¡Miren! ¡Ay, ese rosado está hermoso! ¡Guau! Esa cortina se vende muy buena calidad. ¡Uy, sí! Muy buena. Déjame ver cuántas argollas. Un solo panero. ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Ay, qué bella! Ella es bien. Le ponen a mi cara. Son de misa. ¡Ay! Dice ella que nos enseñó a cocinar a nosotros. Chica, miren qué bello está eso. Y miren estas. Son de baño. ¡Ay, no, 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 no! Ustedes tienen que venir aquí. Miren esos sets de toallas. ¡Ay, música! ¡Ay, yo acabo de morir! ¡Muertecita! Miren. ¡Ay, mi amor! Yo esa cortina no la voy a dejar. No. Porque yo hace mucho tiempo que quiero decorar así. Déjenme ver si encuentro las toallitas. Chicas, ya nos vamos. Entré. No compré. No quiero ir a comprar. Compré otras cosas. Me puse a grabar las flores y todo eso para mostrárselo. Pero me dijeron que no podía seguir grabando. Como que no estaba permitido. Y yo era haciendo un recorrido para que las mujeres vieran todas las cosas lindas que hay aquí. Y que podían encontrar flores y eso. Y no me dejaron. Bueno, vamos a buscar lo que vinimos. que es un jugo. Y nos vamos. Aquí es, papi. No te vuelvas a perder. Yo nunca me he perdido. Santiago es muy lindo de noche. Hay mucho movimiento. No me digas que tú no te pierdes, que sí te pierdes. No, yo creo que he cogido frutas que no son, pero no me he pedido. A veces son de los mismos. Que travían, así que perderse. No. Un año no es un siglo. Miren cómo se ve allá. La ciudad. Qué bonita. Un año no es un siglo. Y yo volveré. Quizás. Un año así. Eso mismo. Chica, ya llegamos a la habitación. Aquí nos está descalzando. Ay, ya me tiré. Miren, lo que yo le iba a contar era que allá abajo había mucha música. Que aquí, por ejemplo, si usted se opera aquí y es de esas personas que le gustan tomarse su traguito o le gusta un ambiente, aquí, ahí mismo, hay muchos negocios. Por ejemplo, un poco, hay una, al lado, hay un negocio grande. Eso estaba lleno de gente. Con música ambiental y gente tomando. Aquí, en la misma plaza donde está el hotel, ahí abajo también hay otros que tienen asientos afuera como sofá y todo eso. Aquí, al lado, está el casino. Déjame ver qué de aquí se ve. ¿No se ve? Bueno, ahí al lado, miren, ustedes ven el letrero, ahí está Domino's Pizza. Ahí. ¿Tú quieres pizza, papi? Si quieres bailar la barriga porque se pisa todo, yo no quiero nada. ¿Tú no quieres nada, verdad? No. Yo traje un juguito. Yo traje un juguito. Amor, ay, yo prendí el aire y se apagó. No, no, cierra la puerta del baño para prender el aire, pa. Mira, amor, mete, aquí no compré una cervecita, mete tu cervecita en la nevera. Yo para esa, yo lo prego. Ellos hay ahí en la neverita, pero esa, no son de cortesía. Si usted la consume, tiene que pagarla. Y, quizás salga un poquito más costosa, como estábamos en el súper, el compro don. Buenos días. Hoy amanecí para ustedes. que vamos a, sí, porque hoy, eh, le estoy dando los buenos días, eh, antes de cepillarme y de todo, y que no, nosotros no necesitábamos saber que no te has cepillado. Ay, Dios, pero yo me veo como recogía hoy. Será porque me recogí los cabellos con esas greñas. Dale buenos días, pa. Oigan, él está diciéndome hace rato, dígame si a usted le pasa eso con los maridos, di que, mamá, párate, que no, no coja el día. Pero él está arropado. Ay, Dios me levanta así. Dale buenos días ya, la mujer. Buenos días, buenos días, desde abajo de la sábana. Miren. Que no lo enfoque. Buenos días, chicas. Hoy es domingo. Voy a vestir a dar muy rico baño. nosotros, eh, vamos a, la pasta dental está allí en el baño, pa. No está todo. Eh, nosotros, eh, no, creo que nos vamos a encontrar con patria hoy, pero lo que nosotros vamos a hacer es que, eh, vamos a bajar la maleta y todo, porque ya no volvemos más para acá. El hotel le da hasta las 3 de la tarde, pero, eh, no venimos más para acá ya. Nos vamos a entregar ahora. Y, eh, que les decía, que nos vamos a desayunar aquí en el hotel. Vamos a ir a desayunar, nos vamos a llevar la maleta, la vamos a desayunar, nos vamos a desayunar y ya nos vamos, nos volvemos más para acá. Pero queremos desayunarnos aquí antes de irnos. Entonces, eh, yo, creo que nos vamos a dar con patria, eh, la invité a que fuéramos a tomar un café tan tarde, o no sé a qué hora. Eh, yo no me quiero ir tan tarde para Puerto Plata, porque yo quiero, eh, empezar a editar hoy. Tengo muchos videos para editar. Yo dejé videos grabados antes de venir para acá, para los otros canales. Bueno, menos para el de cocina, que en ese voy a empezar a grabar estos días. Por eso, estos videos voy a ir grabando, eh, subiendo estos videos a partir del lunes. y no voy a grabar más videos para que no estén muy atrasados. Lo que voy a hacer es que todo ese tiempo donde tengo estos videos lo voy a aprovechar para grabarlos de receta. Quiero ver si consigo un vivero. No sé si en el camino de Burabo, porque en Casa Valleira, hay un vivero, pero yo no quiero entrar a Casa Valleira, porque después se me anota algo. Pero sí, yo quiero ver. Ay, en Casa Valleira. Ay, en Casa Valleira fue que yo compré las, las hojas azules que tengo en el gozo. ¿Quién fue que me dio? Ay, señor, ¿quién fue que me dijo que quería esas hojas azules? Ay, a veces las he comprado ahora. No me acuerdo, Ana, no me acuerdo, pero vean un poco, un poco, me lo voy a saber. Ahora, eh, pues sí, eh, eh, quiero, eh, voy para la casa de Leslie a boca un pollo. Entonces, yo quiero llevar un regalo a su mamá. Quiero ir a un vivero para comprarle una plantita, porque como que no sé qué comprar. Leslie tiene su mamá muy bien. yo fui allá, eh, yo fui allá, eh, cuando yo bajé de la capital del Negri, pero yo a ustedes no le grabé eso. es que yo no sabía si yo podía grabarle. Ay, pero ella tiene esa casa tan hermosa, tan bella. Yo le voy a preguntar a Leslie si yo puedo grabar la sala, la casa. Eh, es para que ustedes vean como la decoración, pero eso sí, ella me da permiso. Ay, porque qué bella, qué bella es su mamá. Dios, ¿sabes esas señoras que son, que tú la ves sin tú conocerla, sin tú hablarle, tú sientes como la ternura? Así es la mamá de ella. Entonces yo le, yo le dije, ay, tío, Quino, yo no sé qué regalarle, yo le quiero llevar un regalo. Y entonces quedamos en llevarle una planta, toda. Ustedes saben que Quino vive la belleza suculenta. Y yo le dije, no, vamos a ir a un viverio, vamos a buscar algo. Ay, Dios, qué es lo que está. Un poco te estaban delumbrando. Y yo quiero buscarle algo, como que esté, ajá. Yo le dije, no, espérate, no empieza a decir suculenta, porque él le dice suculenta. Vamos a ver, algo que yo pueda ver que a ella le guste, pero también puede ser una suculenta. Y la voy a dejar, chicas, déjenme higienizar este bello cuerpo tropical. Nos cambiamos. Chicas, ¿quién nos fue a llevar la maleta al carro? Y yo voy a ir ahora aquí al restaurante. El restaurante es bien pequeño, pero acogedor y con el mismo estilo, así como barroco. Ah, sí, ¿qué se llama ese estilo? Ay, no me acuerdo, ¿cómo es que se llama? Lo voy a investigar. Tiene como el mismo estilo. Miren la entrada. Ustedes ven, miren las matas. Así, miren la entrada. Es chiquito, pero bonito. Chicas, miren las paredes del restaurante. En la parte de adentro. Parece a esas casas antiguas. Hay gente, por eso no le grabo por allá. Parece a las casas antiguas coloniales. Es decir, es de madera, con unas lámparas en vitrales. Yo no sé por qué ayer no le grabé. Yo creo que sí. Es chiquito. El restaurante es chiquito, pero acogedor. ¿Tú grabaste ayer? Sí. Es que había mucha gente ayer. Y la me pedí dos casetas. Adelante. Y nos vamos a desayunar. Y de aquí nos vamos. Le voy a tirar a Patricia ahora para decirle que ya voy para la calle. Aunque yo creo que es muy temprano para avisarle a ella. Ella dijo que le avise una hora antes y que le avise una hora antes. Sí, es verdad. Ella dijo que le avise una hora antes. ¿Tú le diste los buenos días a las muchachas? Sí, en las camas. Me lo silla otra vez. Ahí sí, vean lo que no lo vieron ahorita. Estaba todavía calentando la sábana. Me lo silla. Papi, dime que te ha gustado andar en Santiago. Hola, yo voy a tirar de por acá. Estamos pensando, las chicas. Sí, estamos analizando. No, digo que... Dile. ¿El qué? Acuérdate que trae un plazo de playa para acá. No, papi, porque, mira, incluso nosotros podemos buscar en apartamento que tenga piscina. Ah, y déjenme decirle, espérense, para que no vayan a decir, ay, tú puedes pagar lo que yo pago allá. ¿Cómo les digo? Déjenme, déjenme explicarme, una casa como la que yo vivo, es decir, lo que yo pago allá, yo consigo esa misma casa aquí por la mitad del precio. Gracias, amor, porque aquí en Santiago, las viviendas son mucho, pero mucho más baratas que allá en Puerto Plata. Es decir, que si usted en una casa de Puerto Plata paga 30, la misma casa aquí, usted pagaría 15. Así es. chicas, estábamos haciendo el pedido a la joven, a la camarera, y ella nos trajo el cafecito alante. Él les decía que aquí en Santiago aparecen apartamentos con piscina al mismo precio de lo que nosotros pagamos la casa allá. Ustedes me entienden, aunque si yo me mudara para acá, yo no buscaría apartamento. A mí me gustaría casa por mis perros, y también me gustaría que sea más barato que lo que yo pago allí. Entonces, miren, Patricia me tiene loca, a mí de estar acá, y otra es su escritora. Nosotros lo pensamos, claro, lo hemos pensado, pero no sé, no sé. Me gustaría venir a vivir para acá, aunque sea un año, para darle un cambio a ustedes, y después irme otro año para Santo Domingo, después otro año para donde, para Igué. Él tú dices que sí. Chicas, miren, ahorita le dije yo, le digo yo, pa, ¿por qué tú eres tan apoyador? Y se queda así, digo yo, ¿por qué tú me dices eso? Digo yo, ¿por qué sí? Porque tú eres mi apoyador de Stacy, mío. Y yo se lo dije, porque ayer yo compré una cosa, y después que yo la compré, qué sé yo, como que yo sentí que él lo quería, que yo lo comprara, pero él no dijo nada. ¿Pues verdad? ¿Eh? Está bonito el palo, miren, miren, chicas, yo le voy a decir esto, cuando yo no trabajaba, que solamente ganaba aquí, no, solamente me entraba el librito de mi casa, a veces él cobraba, y cobraba bien, por ejemplo, hacía un trabajo que se ganaba unos buenos pesos, y yo le recordé eso ahorita, y nosotros no íbamos para la sirena, y yo empezaba a echar el carrito, echar el carrito, y después cuando salíamos de ahí, yo le decía, ah, y yo le debo tanto a Irlanda, o yo, y me decía, ya no hay cuarto, lo que queda son los de la gasolina de la semana, y yo le decía, pero ¿y por qué tú no me dijiste nada? y me dejaste que yo cogiera de todo, y me decía, porque a veces yo no sabía, vanas, cuánto él tenía en el bolsillo, y yo empezaba a echar esa compra, ya usted sabe, a mí me gusta comprar mucho, es decir, comida, entonces, dije todo, mi cabrón, pero no la comida, entonces, yo hacía unas compras, y él venía, y después él me decía, pero aquí, como que yo no iba calculando, ni nada, y después él me decía, ya nada más queda lo de la semana, de la gasolina del motor, y yo le decía, ¿y por qué tú no me dijiste nada? me decía, no mamá, porque tú querías eso, él me decía, porque tú lo querías, y yo, y yo, yo me decía, Dios mío, y él decía, papi, tú siempre has sido muy apoyadora, una vez mami le dijo eso, que él era muy apoyador, ¿tú te acuerdas, cuando tú me daba cuarto, para comprar maquillaje, y mami le decía, usted sabe lo que es, aquí, no, usted casi no consigue trabajito, y se ponía a buscarle, para comprar maquillaje, para este canal, de YouTube, que en ese tiempo, yo no ganaba nada, y todo el mundo, no solo mami, muchos, decían, que esto era una pérdida de tiempo, que yo estaba ahí, perdiendo mi tiempo, que el Kino estaba perdiendo dinero, que yo estaba perdiendo dinero, que yo nada más vivía, ocupando mi tiempo, en YouTube, y no salía, porque yo no salía, a veces, si había cualquier reunión familiar, cualquier cosa, era Kino, y Stacy, que se iba, y yo me quedaba ahí, yo me quedaba ahí, mana, miren, pendiente, aprendiendo de mi canal, investigando, 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 llegó el desayuno, ya se acabó la conversación, llegó la hora del almuerzo, le voy a enseñar a ver, ok, vamos a desayunar, ven, se me quito esta cartera de aquí, ponerla aquí, muchas gracias, amor, miren, le voy a enseñar, huevos, revuelto con salami, puré de yuca, con fuego 80, y un horrito, ya me estoy tomando el café, y quiero que, un huevo, un huevo de plaza, este chiquito sabe, una vez,